Bien, yo me tomé una semana porque tuve que viajar a la ciudad de La Plata por la temática de mi madre, bueno, se lo resolví, ya tuve encuentros, ya estuve con el intendente, ahora voy de vuelta a hablar con él. Y no, va bien, va bien, estamos viendo la realidad presupuestaria, que sería la parte más complicada, ¿no es cierto? Sí. En un rato más voy a ver cuál es el paquete de deudas, como se dice, pero bueno, entiendo que va a ser manejable y sobre todo ver la cantidad de personal con que el municipio va a dejar la partida presupuestaria para el manejo porque yo en diciembre tengo que pagar sueldo y aguinaldo. Esa es la palabra que me ha dado Iván, que él me da tranquilidad y que voy a poder pagar ambas cosas. Así que, bueno, como toda transición hay que ir con mucha prudencia, hay que mirar bien los números y sobre todo ver también después el primer encuentro que tenga con las autoridades de provincia, porque ahora en el mes de diciembre es cuando Nación le informa a provincia y a su vez a los municipios cuáles son los nuevos valores de regalía petrolera, que ese es un tema preocupante porque el barril de petróleo está muy abajo. Pero bueno, la realidad es que hay que trabajar mucho, hay que trabajar, ordenar las cosas y empezar a cumplir todo lo que se ha dicho, hay que cumplir la palabra. Totalmente. Raúl, en cuanto a lo que es equipo de trabajo, ¿ya lo tiene conformado? ¿Cuándo lo va a publicar? Sí, sí, sí. El equipo ya está armado. Yo estaba esperando cuál era la disposición presupuestaria de cargo porque en el supuesto de que yo tenga que crear nuevas vacantes, necesito la autorización del Consejo Liberante. Y entonces tendría que esperar hasta el 10 de diciembre. Pero quienes están designados para cubrir los distintos roles, sí, ya están. Así que en cualquier momento, seguramente que a partir de mañana o del lunes que tenga la última reunión con el Intendente, que yo ya sepa qué vacantes puedo contar, lo voy a hacer público porque todo el mundo obviamente me lo pregunta. Totalmente. Y en cuanto a la planta de contratados, ¿cuántos hay actualmente? Eso lo voy a saber en un rato más. El presupuesto que han aprobado los concejales habla de 176 empleados en general, entre autoridades superiores, contratados, muchos contratos caducan el 31 de diciembre y bueno, después habrá que ver cómo continúa esto, ¿no es cierto? La situación económica fue ayer consensuado en cuanto a la evaluación con el Intendente. Es complicada la situación porque hay que tener en cuenta que él durante todo este año 2015 no recibió ninguna partida de provincia, más allá de las razones. En cuanto a obra pública, nada. Nada. Nada, nada. Entonces hay un paquete que puede andar oscilando en el orden de los 56 millones de pesos que bueno, yo ahora tengo que iniciar un camino porque básicamente las obras que han sido portregadas son las de agua. Hoy mi teléfono, todo lo que dice mi teléfono y los mensajes, agua. Hay problemas de agua. Sí, muchos problemas. Muchos problemas de agua. Pero bueno, también hay una parte positiva que es que Iván va a la web, a la unidad ejecutora provincial, que es un organismo del Estado que es el que financia prácticamente todas las obras municipales. Así que al margen de los números de la transición y todas esas cuestiones, ya hemos estado hablando de qué obras vamos a priorizar para que él me las pueda gestionar. Así que el conocimiento que él tiene de la realidad de su pueblo me va a ser importante también a mí. Y bueno, a la cabeza de todo va el agua, los centros maternales y la refacción de vivienda porque después el verano nos pasa rápido y yo ya voy a tener la realidad invernal. Y hay muchas casas que merecen que uno les tire una mano, como se dice. Pero bueno, la verdad que con mucho entusiasmo. Ya estamos preparando los paquetes con las primeras 10 ordenanzas. La primera, obviamente, lo que dijimos, vamos a convocar a todos los partidos políticos de la UPUELO. Hayan participado o no en la elección para la carta orgánica, porque eso me parece el primer paso fundamental. Y después, bueno, avanzar en el presupuesto que es participativo. Vamos a hacer las reuniones en todos los parajes para ver qué me dice la gente. Y el presupuesto que el Consejo Liberante va a analizar en su momento va a ser la síntesis de lo que cada paraje me diga en base a la realidad numérica. O sea, la gente tiene que saber con cuánto dinero vamos a contar. Entonces, en base a esa realidad, tendremos el nuevo presupuesto para la UPUELO. La ciudad de El Ocho decretó emergencia económica. ¿Puede suceder lo mismo con la UPUELO? Puede suceder lo mismo. Si los números que vea en estas horas que restan, posiblemente al lunes, quizás sea importante decretar la emergencia. ¿Por qué? Porque lo que tengo que privilegiar, por sobre todas las cosas, es el pago de los salarios. Yo tengo que tener como prioridad número uno el pago de los salarios, más en una fecha tan significativa como un fin de año. Y esto no significa que uno esté haciendo un escudo para no pagarle a nadie. Pero sí es un escudo legal, más que nada. Y después, en el caso que no tenga los recursos en tiempo y forma, estaré pactando con cada uno de los acreedores la modalidad de pago y la forma en que le voy a poder pagar. Pero sí se aconseja la ordenanza de emergencia como una suerte de salvaconducto legal para poder sentarme con cada una de las personas. Si yo viera que al cierre de los números que me informe el intendente, no es necesario, no lo voy a hacer porque no hay que alarmar a la población. Pero hoy el objetivo número uno es que todo el mundo que hoy trabaja en la municipalidad cobre. Recién estaba viendo a la gente de la casa del abuelo, que está muy preocupada por la continuidad, le dije que se queden tranquilos, porque esas son prioridades que no se pueden soslayar. Gracias. 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 Gracias.